Me lo perdí, me lo perdí porque me lo estaba yo saboreando, la celebración del pasado fin de semana, estuve fuera, fuimos a grabar asuntos de que ya te habíamos comprometido, si no estuve ahí, pero ahí estuvo Telemar, para acompañar a este señor que estoy aquí conmigo, así que ábreme la cámara chamaco, no soy yo el... ¿Quién está trabajando allá? Eso es todo, eso es todo, padre bienvenido, ¿cómo estás? Qué gusto, qué gusto que finalmente podamos estar aquí platicando, se planeó tanto, que finalmente llegó el día, 25 años, parece como que ha ido muy rápido, pero... Pues sí, hemos crecido bastante, ha sido de 15 años, pues una gracia bonita de Dios, al servicio de su pueblo, porque ya se catálogo mis 25 años, al servicio de... De su pueblo, al pueblo de Dios, los feligreses, me dice una persona, padre vino mucha gente humilde a su celebración, y le digo, Dios hizo humilde, y ahora vino a mi celebración. ¿Qué tendrá que ver con esta vocación del padre, del padre de Roma, el argentino, de Francisco? Él acaba de bromear, acaba de bromear con lo de su nombre, ¿no? Con un presidente de Ecuador, estaba en una reunión con él y le dijo, le dijo, bueno, ¿y por qué escogió usted el nombre, el nombre Francisco? Y le dijo, bueno, porque mis paisanos, dice, querían que fuera yo Jesús II, dice, y hizo la carcajada y de todo el mundo, dice, ya ves cómo somos los argentinos, y mejor Francisco que Jesús II, ¿no? Y es un hombre que está como en una atalacha muy clara de devolverle, yo no decir recuperar, pero sí de alguna forma de devolver esa humildad de donde nace todo, de que las aldandias tengan polvo y no un logotipo de un calzado elegante. Yo leía por ahí que cuando iba, uno de los cardenales dijeron, no te olvides de los pobres, y de ahí fue donde él también hace excepción por este nombre, porque San Francisco de Asís fue uno de los grandes santos que tenemos en la iglesia, que le devolvieron eso que se había perdido en un momento dado dentro de la iglesia, ese siglo XIII, cuando San Francisco está viendo lo que se está viviendo en la iglesia, y Dios lo llama y le dice, quiero que me restaure en mi iglesia, y él fue quien restauró la capillita ahí de Cristo Parlante, dice, no, no es esa iglesia, no es la estructura material de una iglesia, sino esa parte espiritual de la iglesia, y entonces es que él se lanza a vivir, ahora sí que a predicar con el testimonio de su vida, como vemos en el Papa Actual, en el Papa Actual se quita muchas cosas que por siglos han venido en la iglesia, él abre, se abre al mundo. Y le pide a todos ustedes, que son los que lo acompañan en la talacha directa de multiplicar esa información de la palabra, a que hagan lo mismo que hace este señor, ¿no? Definitivo, San Francisco de Asís fue lo que decía, quiero ser otro Cristo, y es lo que tenemos que hacer en la iglesia, aprenderle a ese Cristo, a ese Dios que siendo, ahora sí que el más poderoso de todo, se hizo tan humilde, se anonadó, dice ahí San Pablo, porque ante todo la palabra de Dios, se hizo nada por nosotros, se hizo pobre entre nosotros, para enriquecernos con esa pobreza. Yo creo que sí es como Cristo pudo entender al mundo, abajándose, metiéndose entre esa gente humilde, siendo hijo de un carpintero, su papá adoptivo San José, un carpintero, vivir en esas estructuras de pobreza, pues ser como Dios conoce lo que vive el mundo, pero no hay nada como estar metido dentro. Yo como que alguien te venga y te diga esto y lo otro, a que tú mismo lo vivas. Estoy viendo imágenes de lo que pasó el fin de semana aquí en Campeche, pero antes de que te llegaras al centro de convenciones, allá con la gente en casa, en Sibalché, en Santa Cruz, eso ya fue súper intenso, pero finalmente estamos viendo este momento de venir a la placita, que nosotros le llamamos de las tres culturas, ahí donde está el parque, la novia del mar, y venirse caminando, con toda la gente que te acompañó, imágenes de las parroquias del rumbo. Acompañaron mis comunidades. ¿Cómo se llama? El baile es el cochino, adelante. En un toque muy de lo que me estás comentando, ¿por qué las iglesias en nuestras comunidades, padre, están llenas los domingos? ¿Por qué vas a...? Yo voy a tu iglesia y veo en una boda, no es que esté llena de las gentes que se están casando, que esté el pueblo ahí acompañando a las gentes, ¿no? ¿Por qué en China es así? ¿Por qué en Santana era así? ¿Por qué en Unquimí donde estuviste tanto tiempo? ¿Qué diferencia hay de la fe en esos lugares a la fe de Ciudad Capital, por ejemplo? A mí me enseñó un gran amigo que la fe es para... La fe en la religión católica, la cruz de Cristo, es para sumar. Y estamos llamados a sumar cada vez más y más personas. Digo personas, porque ese día en plena celebración me dicen, padre, esto se le manda el hermano fatal de tal grupo protestante. Gracias, le digo. Y en los Facebook me dicen que Jehová te cuide, padre. ¿Qué cuenismo? Se llama de cuenismo eso, ¿no? Yo me asombro, ¿no? Cuando me dicen que Jehová te siga bendiciendo. Cuando utilicé el término Jehová, estamos hablando de personas que se han separado de la fe católica. Entonces digo, pues yo creo que la cruz de Cristo es la que sigue sumando. Pues no es José Luis. José Luis es solamente un instrumento en las manos de Dios que ha tenido que, pues no digo someterse, porque dicen que soy el más rebelde de todos. Pero mi rebeldía consiste en tratar de servir a la gente desde su sencillez. Pero fíjate, si es cierto, el tema de la rebeldía y nos estamos encaminando a algo que necesariamente tendremos que tocar hoy el día, este día. Yo conozco a José Luis de casi nuestras carreras como yo, como un comunicador y reportero y él como sacerdote, casi como vienen de la mano. Los primeros eventos que grabé con Mario Osorio, que por cierto ahorita está ahí apretando botones, fueron en esas ceremonias. Antes de ser sacerdote hay como tres o cuatro momentos, ¿no? Cuando pasas de, yo decía ayer coloquialmente, de la reserva a la segunda división y eres diácono y después de diácono la iglesia te da un chance para que vayas pensándola. Oye, ¿te comprometes con esta onda o crees que tienes tamaños para esto? Tu vocación está ahí hasta que llega el momento de ese sublimen que es impresionante. Yo estuve no solamente en algunas de estas cuando pasabas de diácono a todo esto con todos tus compañeros que hoy andan por ahí regados. ¿Cómo hacer que esa fe 25 años después para lo que te comprometiste siga intacto con ese nivel de compromiso, José Luis? Pues yo trato de serle fiel a Jesucristo. No digo soy un ser perfecto que no le ha fallado, pero sí soy la persona que lucha todos los días. Desde que abro los ojos y desde levantar, ahora sí que mirar al cielo y decirle, Señor, aquí estoy, ayúdame a hacer el bien, no permitas que yo haga algo malo. Y si lo llego a hacer, no permitas que yo sea tan duro de corazón para no reconocerlo, sino que recordar, como dice Santa Teresa, saber que al final seré juzgado en el crisol del amor. Y eso todos los días, saber reconocer, ayúdame a reconocer mis errores de este día para mañana no poder cometerlo. Siempre hay que estar en las manos de Dios. A José Luis yo le he preguntado esto que hoy se lo voy a volver. Este es con Samuel, ¿no? Con Samuel, el obispo este tan célebre de Chiapas, ¿no? Pues es un hombre que luchó por la verdad. Él dijo, la verdad os hará libre y él ha vivido en libertad. ¿Qué momentos? De la iglesia en Chiapas, ¿no? Sin tapuos y sin nada habló con la verdad. Muy querido en el mundo entero, ¿sí? Y ahí tuve la oportunidad de estar cerca de él cuando era yo promotor vocacional. Ahí estuve, cuando como víamos las vocaciones en Campeche, me tocó ir a San Cristóbal y convivir un hombre tan sencillo que a veces para llegar a uno de los... ¿Esos hombres contagian, impactan y te enseñan? Definitivamente, es como Juan Pablo II. Sabes que estás sepultado ahí, pasas y hay como una atracción, algo que te atrae, que te llama. Sí, sí. Y ves su tumba siempre. Unos le llaman carismo, otros le llaman la sincronía con quien piensa. Igual como tú, a José Luis le pre... Ahí estabas ahí. Estaba en el seminario. Ahí te decidías si ser cantante, galán de telenovela o sacerdote. Te viene una fotografía con un afro, como el que yo traía también, traías la mata grande, ¿no? Era yo normalista. Normalista, sí, con el pelo alborozado. A José Luis, ya nada más, qué elegante sotana esa, ¿no? Porque luego también las tienes así muy... tienes diferentes ternos, digo yo, ¿no? Mira, esa está muy elegante. Oye, José Luis, a José Luis ya le he preguntado esto cualquier cantidad de veces a lo largo de los años. Se le he preguntado delante de cámaras, con grabadoras, en el café, cuando conversamos. Y nunca he logrado sacarle una respuesta diferente a la que yo quisiera escuchar. Ni se la voy a sacar, aunque hoy lo tengo que volver a intentar. La disciplina. Hablaba yo de la... Y ahorita vamos a caer al tema que nos trae en las primeras planas de los periódicos. Hablaba yo de la iglesia católica como una institución formada por hombres. Y la comparaba yo como cualquier otra, hermano. Es decir, con una estructura que tiene jefes, que tiene coroneles, que tiene sargentos, que tiene causas, que tiene soldados. Y en donde esa obediencia que le prometes a un general como la que estoy viendo... A ti no te tocó un general, a ti te tocó un comandante en jefe. Oye, santo, estoy viendo esta fotografía en la pantalla. ¿Qué onda o cómo entender esa disciplina? Cuando a todo el mundo... Tú le preguntas en tu parroquia de Santana, que aunque ya no esté, sigue siendo tu parroquia, porque ahí sembraste mucho. Yo le pregunto a cualquiera de esos chatos y me va a decir... ¿Sabe qué? Al padre se lo llevaron porque de pronto una Semana Santa, que era chiquita, se volvió aquí toda una revolución. Y a alguien que estaba por ahí no le gustaba que de pronto los reflectores... Y de pronto, por cuestiones de disciplina, dice, vámonos, vámonos a otro lado. Eso es lo que coloquialmente me contesta cualquier gente a la que yo le pregunto en Santana. Cuando te lo pregunto a ti me dices que no, que forma parte del quehacer y de la evolución de un soldado sacerdote como tú. Explícame esa disciplina, esa devoción, esa obediencia, ese anillo que nada tiene que ver con los libros del derecho canónico. Explícame en qué consiste esa disciplina, no su misión, esa disciplina. No se haga mi voluntad, sino a tu voluntad, dice Jesús, ante la inminente llegada de su pasión. En nuestro caminar de todos los días tenemos que aprender muy bien del Maestro Jesús, sus palabras de hacer la vida en nosotros. No es fácil obedecer, no es fácil cuando tú sientes que estás dándolo todo por tu comunidad, que te digan tienes que dejarlo. Porque somos seres humanos que se encariñan con un trabajo, hay procesos que van avanzando y que sientes que se van a truncar, pero ante todo pues tener que renunciar. Y cuando se dan ciertas situaciones, yo lo viví, lo que vive el padre Corsac, por si vamos a llegar ahí, yo lo viví en Chiná. Es obra, va creciendo la obra. Yo nunca le pedí a mi comunidad de Chiná que llegó a quererme tanto, como me lo demostraron el mismo sábado pasado. Me dieron, te vas, pero te vas, pero te vas. Te vas, pero no te vas. Yo jamás, jamás incité a mi gente para una rebelión contra nadie. Al contrario, le decía, cálmese, yo tengo que obedecer. Y a mí cuando me preguntaron, ¿qué te vas? Me voy, me voy. Era todavía una noche anterior a mi partida y estaban tiempos casi preelectorales. Llegó Vaqueiro y el señor Gustavo, que eran en esa línea estaban. Y veo un Chiná repleto de gente y me dice el contador, don Carlos, porque Carlos, ¿qué haces para juntar tanta gente? Le digo, pues la verdad, no sé, solo servir, creo yo. Y esa misma noche todavía me dicen, padre, ¿lo llevamos? Dije, no, no me llevan, yo voy solo. Y al día siguiente, el mero día que me están cambiando, yo le digo a la gente, bueno, si quieren, vamos. Y eran las 10 de la mañana. Cuando dieron las 2 de la tarde, tenía yo camiones y camionetas que me iban a llevar. Mi corazón estaba destrozado, porque yo sentía que gran parte de mí se quedaba en mi primera, como parroquia, como primera parroquia, no. Pero había que obedecer y obedecer con cariño y con amor. A tal grado que cuando don José Luis Amezcua llega a Lunkiní, me encuentra con un pico y una pala al mediodía haciendo cimientos. Y me dice, ¿qué haces acá? Trabajando. No me mandó a trabajar. Sí, pero no eso, te mandé a evangelizar. Yo también estoy evangelizando. Y se logra construir toda una serie de salones para catecismo, pero no como rebeldía, sino con cariño y con amor. Y es algo que la gente de ahí mismo, y yo entonces dije, yo no soy de ir a comer a las casas. Y no sé cómo me voy metiendo en mi comunidad y todo, pero pues llegué a... Que terminas en las mesas de esas casas. Muchos de Nukiní cuando me quitaron me dicen, padre, ¿te vas? Ojalá y no nos los cambien. Yo sabía que ya me habían cambiado. Ojalá y no nos cambien. Y yo les decía, la voluntad de Dios es la que se cumple. Y ya hasta los pocos días me dicen, ocho días, me dicen, te vas de tal día a tal día. Pero te vas, ah, pues está bien. Y vamos, nos fuimos a otra parroquia. Y después me dicen, te voy a cambiar en diciembre. Está bueno. No llega diciembre, a los cuatro o cinco días me dicen, te vas esa semana y te vas. Pues está bien. Ahí está eso de diez. Insisto, no mi voluntad, la voluntad del padre. En ese caso nos toca servir a donde nos pongan. Servir con cariño, con amor. Poner todo lo que uno quiera. Yo no veo francamente, yo no veo francamente, tengo muy buenos amigos sacerdotes. Yo no veo francamente a alguno de ustedes. Decir, no, pues, ¿sabe qué? ¿Cómo que me voy? ¿Aquí me quedo? ¿Aquí soy? ¿No? Yo nunca les veo en esa onda. Yo prefiero ver el trazo de, por ejemplo, de Mario Moreno Cantinflas en esa película inolvidable que personifica a un sacerdote, que lo manda en una comunidad donde hay un sacerdote ya muy rucuchú, que no logra entusiasmar a la Grey, que se duermen en la misa. Y entonces lo llega para sacudir aquella onda. Y cuando ha sacudido a esa iglesia, el superior llega y se lo jala para otro lugar, ¿no? Y él, ¿qué pasó? ¿Qué más tantas señas? Oye, un pequeño corte cuando estaba ya hablando. En lo que estoy conversando, José Luis, estoy viendo imágenes de todo esto, de estos 25 años, ¿no? Con sotana, sin sotana, en camiseta, pero siempre, siempre con el huarache lleno de tierra. Puedes seguir platicando con José Luis ahorita después del corte, ¿no? No le vaya a cambiar.